Ayer en el discurso de la Presidente Janine Áñez, ella ha señalado de que se va a enfocar este gobierno de transición principalmente en tres temas. Al margen de las investigaciones, los hechos de corrupción, los temas fundamentales para el gobierno de Áñez son la educación, la salud y el empleo para los bolivianos. Hoy justamente vamos a hablar acerca de este tema con el Ministro de Trabajo, Óscar Mercado, quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, Vania. Muy buenos días a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad. Ha sido clave lo que ha dicho la Presidente. Sin duda. ¿El tema de empleo a los bolivianos nos preocupa? No, sin duda. El tema de empleo es una de las necesidades más apremiantes de todos los bolivianos. Gran parte de los bolivianos no tienen un empleo en condiciones, como llaman los organismos internacionales, un empleo digno, un empleo decente. Un empleo decente tiene que tener estabilidad, tiene que tener seguro a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Tienen que existir condiciones de trabajo favorables, un sueldo que además permita atender las necesidades que uno tiene. Gran parte de la empleabilidad en el país es por cuenta propia. Conductores de minibuses, comercio, transporte. Entonces, uno de los grandes desafíos de todo país tiene que ser el generar condiciones de empleabilidad digna, decente, porque eso también permite que el desarrollo integral, el desarrollo humano se proyecte. Ese es uno de los desafíos de esta gestión de transición, por lo menos por el corto tiempo, sentar las bases para que se pueda generar desde el Estado, en articulación con el sector privado y con los trabajadores, condiciones de empleabilidad mejores. El anterior gobierno nos ha hablado mucho sobre programas de empleo. ¿Estos han funcionado? ¿Hay gente que se ha beneficiado? ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación actual? Hay tres programas de empleo en el gobierno. Dos de ellos están en el Ministerio de Planificación. La verdad es que ni el Ministro de Planificación ni yo entendemos por qué están en planificación. Y solo uno de ellos está con el Ministerio de Trabajo. Dos de estos programas son financiados con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el Programa de Apoyo al Empleo, que tiene dos componentes. Uno, mi primer empleo, que está orientado para jóvenes, y el segundo para personas con difícil inserción laboral, como personas con discapacidad, por ejemplo. Ese es el que está en el Ministerio de Trabajo. El otro, el de mi primer empleo, está en planificación. Y finalmente está el PEMEL, que es un programa del Banco Mundial orientado también al fortalecimiento de la empleabilidad en el país. Estamos haciendo las gestiones, estamos en permanente conversación con el actual Ministro de Planificación. Y es muy probable de que en las próximas semanas, si logramos un acuerdo con los organismos que están patrocinando estos programas, esto se restituye al Ministerio de Trabajo. Si se restituye al Ministerio de Trabajo, entonces tendríamos ahí concentrados todos los programas de empleo que tiene el gobierno. Y nuestra obligación sería entonces reactivarlos, potenciarlos, efectivizarlos, porque son alrededor de 40 millones de bolivianos que tenemos en estos créditos, que están orientados a la capacitación y a la subvención de condiciones de empleabilidad que vayan generando oportunidad para los bolivianos. Hay mucha gente, principalmente jóvenes, terminan de estudiar, no encuentran trabajo en su área. Y hay mucha gente que se queja y dice, no encuentro trabajo en mi ciudad. Y le decía hace un momento, si conseguir trabajo en La Paz, que concentra todo en el aparato público, es difícil, se imagina en Sucre, en Potosí, en Tarija, ¿qué va a pasar con esa gente? ¿Qué falta? ¿Inversión? Falta muchas cosas. Falta muchas cosas. La primera es que se genere estabilidad en el país, se generen condiciones de seguridad jurídica, se generen condiciones de promoción a las inversiones privadas. Además, lo que hablábamos hace un rato, gran parte de los bolivianos vive por cuenta propia. Los otros, los que tienen la oportunidad de tener algún empleo, dependen del Estado. Uno de los mayores empleadores en el país es el Estado. Y el sector privado, las industrias, las fábricas, en los últimos años más bien se han constreñido, se han comprimido y no se han fortalecido nuevos escenarios fundamentalmente tecnológicos de innovación en los que se podría trabajar todos estos temas. Entonces, el tema de la mejora de las condiciones de empleo es un tema integral, que hay que verlo desde la seguridad jurídica, la promoción de las inversiones, mejorar nuestro relacionamiento internacional, ver a los otros países como oportunidades, no solamente desde una perspectiva ideológica, que es lo que ha pasado en los últimos 14 años, y que el Estado tenga como una política central el generar condiciones de empleabilidad. Eso es central. En eso estamos trabajando nosotros en el Ministerio, de sentar las bases para tener condiciones de empleabilidad. Ya tendremos después que articular con desarrollo productivo, tendremos que articular con planificación, la generación de las otras condiciones para que esto vaya cambiando. Primero, que el Estado no sea el mayor empleador, que las empresas crezcan, vengan más inversiones y más oportunidades de empleo. Y segundo, de que se vaya formalizando el trabajo y dejemos de trabajar en el área informal, en el transporte, en el comercio, y más bien nos vayamos formalizando. Ese es un trabajo a largo plazo, ¿no? Pero ya con los programas que hablábamos hace un momento, ¿ya se puede empezar a hacer algo? No, por supuesto. Son programas que están además hace varios años atrás y mucha gente ni los conoce. El PAE es un muy lindo programa porque hace lo siguiente, genera una bolsa de buscadores de empleo y genera una bolsa de empleadores que requieren trabajadores. Y lo que hace el PAE es articularlos, hacerlos coincidir. Si tenemos la necesidad de un electricista de trabajo y una empresa que necesita un electricista, lo que hace el PAE, el proyecto este del Ministerio de Trabajo, es articular estas dos necesidades, presentarlos, hacerlos conocer. Pero la ventaja aquí es de que los primeros tres meses, a seis meses dependiendo de las condiciones, se les paga, es el BID, el Ministerio, el que paga los sueldos. Hasta que este trabajador se acostumbre, genere la experticia, se capacite en las condiciones y el empleador también pueda validar que esto le va a servir en su empresa. La idea es que se quede formalizado. Pero si no se queda formalizado, bueno, se le extiende un certificado de experiencia que ya le puede permitir para generarse otras oportunidades. Entonces, es muy interesante y esto estamos tratando de potenciarlo en todas las áreas. Ahora, sigamos hablando, por favor, del mensaje de la Presidente Janine Áñez. Ha hablado de la economía, ha dicho que no estamos tan bien como nos dijeron. Relacionado a ello, ¿qué va a pasar con estos incrementos que tienen que haber? ¿Estamos en condiciones realmente de porcentajes altos como se ha manejado, como se está pidiendo algunos sectores? Bueno, primero hemos encontrado, como decía muy bien la Presidenta, un país con varios años atrás de déficit fiscal y déficit comercial. Que quiere decir que lo que gastamos es mucho más de lo que tenemos, que lo que compramos es mucho más de lo que vendemos. Y eso, por supuesto, no es bueno para la economía del país. Y hemos vivido en una suerte de farsa, de una economía aparentemente estable a largo plazo. Por supuesto que vamos a trabajar para que esto se proyecte y podamos nosotros generar condiciones reales y sinceras de estabilidad. Por lo tanto, las decisiones que se vayan a tomar de aquí en adelante en este ámbito tienen que ser muy serias y muy responsables. Y es en ese ámbito en el que hay que ver el tema del incremento salarial también, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Entonces, yo creo que el diálogo y la conversación que seguramente se irá generando más adelante sobre este tema tendrán que tener un serio paraguas de responsabilidad con la situación económica del país, con las necesidades de los trabajadores, por supuesto, pero sin cometer ningún abuso, ninguna arbitrariedad, porque vamos a poner en riesgo la estabilidad económica de Bolivia. ¿Tuvo asfixia a las empresas privadas? Yo creo que más que asfixia, hubo condiciones de chantaje, por lo menos lo que hemos encontrado nosotros desde el Ministerio de Trabajo. El sector laboral que no se alineaba al gobierno, sus trámites de reconocimiento de personería jurídica, de directorios, se dilataban o simplemente no salían, por lo que nos refieren los propios trabajadores. Y en el tema del sector empleador, las inspecciones de trabajo, más allá de que deberían tener como trasfondo verificar las condiciones de salud ocupacional, de que se cumplan todos los requisitos de seguridad industrial, iban orientadas en muchos casos a castigar al empresario porque simplemente y seguramente no accedió a algún criterio del gobierno. Por lo tanto, hay una desinstitucionalización. Yo creo que la relación entre el Estado, el empresario, y el Estado, el trabajador, ha sido de una suerte de manipulación. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es cambiar esta lógica y ser más bien una relación de servicio y de mejora de las condiciones laborales. Ministro, aprovecha su visita acá, por favor. Ya le hemos consultado también a otros ministros de otras carteras. ¿Qué opinas sobre la posible postulación de Yanine Áñez como candidata? ¿Es viable? ¿Qué dicen sus colaboradores? Mire, yo le puedo dar un criterio absolutamente personal, no desde el gobierno ni desde el ministerio, para ser responsable en esto, yo creo que lo mejor que le ha pasado al país en los últimos años es el ascenso a la presidencia de una mujer muy firme en sus convicciones, pero además de una mujer muy comprometida con el país. Eso lo hemos visto estos cortos meses de trabajo, una firmeza total. Como ayer decía, mano dura con el narcotráfico, y es lo que se está haciendo porque es uno de los temas que nos carcomen como sociedad. Había que fortalecer la salud, toma la decisión del 10% de nuestro presupuesto para ser invertido en salud. Hay que mejorar las condiciones de turismo y permite nuevamente que ciudadanos de diferentes países como Norteamérica e Israel puedan venir sin visa y ya se empieza a sentir el cambio en ese rubro. Entonces es una mujer muy sólida, muy firme en sus convicciones, es una mujer con mucho cariño, mucho amor hacia la patria, por lo tanto si usted a mí me pregunta, yo quisiera a Yandini Áñez para muchos años más y si se anima para ser candidata, creo que sería lo mejor para el país. Generaría condiciones de unidad y de articulación y creo que estos programas que se están empezando a trabajar en los diferentes ministerios tendrían una oportunidad de proyectarse en el tiempo. Hay quienes dicen que no es ético. Luis Fernando Camacho, por ejemplo, le ha dicho, espero que cumpla su palabra de no postularse. Bueno, yo creo que hay algunos actores políticos que no son los más apropiados para pedir que alguien cumpla alguna palabra. En este caso, yo creo que le estoy dando mi criterio personal. Si usted a mí me pregunta, yo le digo, me encantaría que la Presidente Áñez sea candidata, me encantaría que el pueblo boliviano le dé su confianza para que pueda trabajar un largo tiempo y pueda proyectar estos temas que son urgentes en el país. Muy bien, dejemos de lado, le parece esto de la política y otras cosas y hablemos de la participación del Ministerio de Trabajo en la Sede de Alacita. ¿Cómo va a participar? A ver, cuéntenos, por favor. Bueno, parece extraño que el Ministerio de Trabajo participe de Alacitas, pero bien es relacionado al tema de empleo. Cuando la gente va hacia Alacitas y se compra el dinero o se compra un título de propiedad o se compra un autito, en el fondo está relacionado a tener empleo. ¿De dónde va a sacar sino la plata? Claro. Así que hemos decidido nosotros como Ministerio participar de esta actividad, primero para socializar con la ciudadanía, para compartir, para estar cerca, para poder trabajar con ellos y también hacer hincapié en esto que hablábamos, Bania, de que es fundamental el tema de empleo y queremos que el Ministerio no solo lo vean como un Ministerio que resuelve conflictos con el sector laboral o que solo defiende los intereses laborales que están muy bien, sino también como un articulador y como un generador de empleo que queremos darle esa nueva imagen al Ministerio de Trabajo. Así que vamos a repartir algunos contratos de trabajo indefinido que es uno de los sueños porque las Alacitas son por los sueños y las emisiones. Todos los bolivianos, ¿no? Todos los bolivianos queremos tener un trabajo digno, un trabajo seguro y vamos a repartir también estos chanchitos de la suerte para que la gente pueda generar sus ahorros y más adelante hacer sus inversiones y sus emprendimientos y eso también es importante para el Ministerio de Trabajo. No ahorramos mucho, ¿no, ministro? No hay una cultura del ahorro que es muy importante, que eso habrá que trabajar. Y bueno, vamos a estar ahí acompañando nuestras tradiciones, nuestras costumbres, pero también socializando nuestras políticas que nos parece muy importante, Bania. ¿En qué lugar exactamente van a estar? Bueno, vamos a tener un stand que va a estar ubicado en la feria, me parece que en los primeros espacios en los que están los stand va a estar el ministerio, pero va a estar claramente identificado porque vamos a poner todas las condiciones para que ello suceda. Así que aprovecho la oportunidad para invitarlos a visitarnos, a que puedan tener estos documentos que además están orientados a temas de tecnología e innovación, hay nuevas profesiones, hay algunos títulos de profesiones novedosas que yo mismo ni conocía cuando me los mostraron, como el de conductor de drones, que la verdad hay un mercado interesante para ello, para chefs de impresiones 3D, que también seguramente... Para gatitos. Puede servir para algunos. Así que vamos a estar con todo lo que la Salacita supone. Este fírmelo, por favor, para Héctor, él quiere un ascenso de cargo. Sí. Quiere ser gerente. ¿Quiere ser? ¿Quiere ser? No, no, aspira más. No solo gerente, quiere ser el dueño del canal. Bueno. Richard Pereira, aumento. Sí. Gallina. Ah, ¿quiere gallina? No, no puede, gallina. Bueno, aquí está. ¿Los chachitos son para nosotros? Sí, también. Ahora mismo, más bien, vamos a aprovechar, si usted me permite, Vania, vamos a empezar su ahorro y el ahorro de todos los del canal con un boliviano. Qué bueno. Y además hay que resaltar lo que dice nuestra moneda, ¿no? Que la unión es la fuerza. Sí. Yo creo que el mensaje de ayer fue un mensaje de unidad, fue un mensaje de esperanza. Así que vamos a poner aquí al canchito que hago entrega a usted para todos los que trabajan aquí en el canal, que les traiga mucha suerte, muchas bendiciones. Y bueno, ahí está firmado el ascenso, espero que eso no haga que el jefe de prensa no me vuelva a invitar, pero está firmado con la ilusión y la esperanza con que todos van a la cita. Y ese es un mensaje para todo el país, ¿no? Hay que empezar a ahorrar, hay que pensar diferente, que podemos conseguir un empleo, sí, tenemos que tener fe, por supuesto, es lo principal. Ministro, gracias por venir. A usted las gracias, Vania, muchísimas gracias a todos. Bueno, hay más en el día, así llega el diseño en cinco minutos.